Y Cigales ha sido escenario estos primeros días de agosto de la Muestra Nacional titulada El arte está en la calle. Dentro de su programación hemos podido disfrutar de Teatro con sabor a vino, una experiencia que ha unido interpretación con el sabor de la tierra. Todo un reclamo para numerosos espectadores. La vinculación del municipio de Cigales con el vino es innegable y es por ello que dentro de la Muestra Nacional El arte está en la calle se ha querido unir al teatro y la interpretación con sus famosos caldos. Celebramos la 14 edición del Teatro en la Calle y hemos querido recuperar la actuación del Grupo de Teatro de Cigales en bodegas para unir lo que es el teatro con el turismo, con las bodegas, con la tradición de Cigales. Hemos querido colaborar con el Grupo de Teatro para unir las dos culturas, la del vino, que es una cultura bastante importante, y la del teatro. Con varias bodegas como escenario y con el Grupo de Teatro, lagares y bambalinas como protagonistas, un año más, numerosas personas se han acercado a disfrutar de una tarde diferente. Nos han ofrecido la posibilidad de que sea escenario también la bodega cooperativa para este evento, para la 14 edición del Teatro de Calle, y bueno, pues encantados. Y es que el teatro y el vino maridan a la perfección y siempre es buena idea que vayan juntos. Para ver una obra de teatro se recomienda cualquier tipo de vino, en especial nuestros claretes de cigales. Habrá que esperar a la siguiente edición para ver cómo se hace hueco entre barricas en algunas bodegas de cigales para transformarse en escenarios teatrales por un día.